transformarse yo me voy a transformar en un chico trans acá estoy como se va alucin me encanta total blue me encanta mira estos barbijos divinos que se llaman entra como piña divinos estos barbijos le agradezco a la gente que me los ha enviado de todos los colores lo dan como piña divinas si mira anteojos de terciopelo porque le ponemos onda a la cuarentena viste me la misma campera es divina se lo olvidó en tu casa yo te he dicho yo me entero de todas tus secretos y todas tus cosas que estás en la dulce espera porque tu marido me lo ha dicho bueno arevalo y gorriti viste que la gente se reinventa esta cosa se me sale pero la gente la gente se reinventa y todo tipo de cosas por ejemplo acá tenemos una panadería confitería de café que te dice por favor dos clientes gracias usar barbijo y acá puedes comprar cosas riquísimas tartas tortillas y tortas y demás pero claro están los famosos chef de la república argentina mira lo que son esas tortas mira luli vos que tenés hambre siempre que rico que hay un rojel bueno acá todos los muchachos de chocolate rojel la torta que le gusta julián y los yogures que come julián para mantener su estampa y toda la que está como te va que mona mira que regia esto aún aún detrás del barbijo estás vení vení aún detrás del barbijo estás espléndida ¿cómo va? nos conocemos ¿no? seguramente a ver tus ojos ¿sos vos? ¡ay! ¿cómo va bien? le ponés toda la onda ¿eh? tratando de comprar algo acá en el barrio pero llegué tarde llega tarde pero bueno hasta las 6 podés sí pero ya no quedó nada bueno por eso que ni más temprano acá sí ha funcionado todo bárbaro gracias ¿eh? estás espléndido bueno vamos a encontrarlos con el ni más ni menos hombre del momento dante liporache chef cocinero cuoco estuvo en olivos acá mirá este fabuloso mercado linierno levantó la cortina ¿cómo te va querido? sos liporache no liberache liporache no liberache cuando era chiquito me encantaba ser como liberache y me ponía todas las cosas bajaba con las pelucas de jardín de candelabra la película sí no y bailaba encima del piano vestido me ponía todos los catfish apretados ¿cómo te va mi querido? muy bien me acabo trabajando laburando como loco porque tenés varios restaurantes quiero decirle que yo soy fan de un restaurant de este señor que se llama Uptown no no que es como si bajases al subte de new york y me acabo de entregar que es de él tengo tomado unos tragos divinos en el Uptown muy lindo sí muy rico claro ¿cuántos restaurantes tenés? este es solamente mío y yo soy el chef asesor de Uptown Trade Borbon Bar Chambrior ¿y cómo estás reinventado en la cuarentena? porque se habla mucho de vos estás trabajando más que nunca ¿es cierto? estamos trabajando mucho y estamos con muchísimos pedidos y hacemos todas... mostrame ¿qué tenés? un risotto de langostinos risotto de langostinos bye bye claro lo metes en el agua hirviendo 10 minutos lo sacás y te comes el risotto a ver risotto con el... es lo que se viene ¿eh? porque ayer también pedíamos el submarino de risotto claro 600 de salmón todo así ¿cuánto me hiciste que salía? 600 600 pesos de risotto de salmón ¿y el otro salmón qué? salmón después viene con la guarnición acá no está la guarnición ah mira y todo al vacío todo al vacío por supuesto comida gourmet ¿cuántos empleados tenés Dante? mostrame un poquito para allá ya y tengo 6 empleados claro no podemos ver ¿cuántos tenés ahí adentro? 6 6 y con el resto de los locales ¿cómo es esto? con los locales bueno están todos ahora parados hasta que levanten la cuarentena no sacamos a nadie están todos los chicos todos los laburantes ¿qué más tenés? mostrame qué más tenés quiero ver otros platos mirá yo traje el cerdo ay mirá ¿qué es esto? esto es un lechón ¿lechón de qué? lechón no es un lechón de charvas y es también y que lo ponés ahí en el... lo ponés también 10 minutos si y lo sacás, abrís la bolsa y lo ponés en el plato ¿agua hirviendo o no? agua hirviendo viste Lucila vos que me decías el agua tibia yo le puse agua tibia y tuve que recantar los garros no 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 agua hirviendo a full no sabés como los garbanzos burbuja y todo Robert, pregúntale a Dante cómo... sí, mi querido cómo fue el paso de la Casa Rosada cuando terminó la gestión sí qué proyectos había puesto en marcha y qué pasó en el medio, ¿no? mirá lo que me estás haciéndole preguntar a ver, cuando terminaste de trabajar para el presidente Mao allí en la Quinta Oliva porque vos fuiste el jefe oficial en la Rosada en la Rosada ah, vos cocinabas para la Rosada en la Rosada, no en la Quinta Oliva y estaba la huerta de Julián, ¿es cierto? en la terraza no, la de Julián estaba en Olivos pero me hicieron que en la... acá había una que la habíamos hecho nosotros pero no era de Julián bueno, y cómo te reinventaste para... bueno, terminaste siendo el jefe de... bueno, el cocinero... no, yo ya era, mientras estaba en todo esto en la Rosada también trabajaba en Trader, en Aptom, en todo esto ah, estabas ayer y después cuando... después abrí esto que fue un restaurante que estuve buscando durante un año y pico el lugar hasta que encontré esto y abrimos los mercados de Venezuela oíme, y si el presidente Alberto Fernández te pide que le hagas una comida se la haces sin problema, ¿no? es el presidente y por supuesto claro, como lo cocinaste a Mauricio claro, lo puedo cocir a Alberto ay, claro ¿y qué le harías a Alberto y a Fabiola? pues Alberto lo tuvo una vez como comensal ¿en dónde? en un restaurante, Tarquino en la calle de Rodríguez Peña ¿y qué come Alberto? y Alberto esa vez comió carne, me acuerdo carne, bueno, mandémosle un chancho mandémosle algo de carne a Alberto ¿y Fabiola qué comió? no, no, no él fue con otro hombre, no fue con Fabiola ay, bueno ahora ha ido con Santiago Cafiero viste que no se pone corbata no me acuerdo no se comió después claro, yo lo identifico así a Santiago Cafiero bueno, escúchame y vos le cocinabas al presidente allí en la Casa Rosada bien y ahora, desde la Casa Rosada pasaste a... la Casa Rosada obviamente seguí con tres con todo esto y aparte, bueno abrí Mercado de Liner que lo abrimos el 13 de Marzo e inmediatamente... bárbaro sí, una puntería total qué bien, vos sí bueno, pero estás laburando full y más que nunca más que nunca me dijiste por suerte sí bueno, bueno la otra cara de la cuarentena viste, están laburando más que nunca tenés allí camarones tenés allí el risotto y tenés el cerdo y tenés, bueno, el salmón bueno, Juliáncito un beso grande en un ratito se imás acá en Palermo que extrañaba este barrio Lleva tu salmóncito Lleva tu salmóncito ahora Robert te toca para esta noche sí ¿él es el delivery? no laburado por tu cuenta ah, laburado por tu cuenta bueno ya volvemos entonces estamos aquí en el barrio volvemos con Lipo Arache no es Liberache volveremos ¿él es el delivery?